Muy bueno, espero se encuentren muy bien el día de hoy, estamos en un nuevo vídeo de Guardian Tales. En este vídeo primero les voy a decir feliz año nuevo, ya que estamos en un nuevo año. Y pues bueno, vamos a ascender a nuestro Craig, que es lo que interesa en este vídeo. Así que bueno, vamos a ascender a mi Craig, a su forma ascendida, para que puedan ver las estadísticas que tiene ahora mismo. Ahora mismo este Craig mejora bastante, mejora una barbaridad, es realmente mucho más poderoso que antes. Este Craig puede llegar a 2 millones de dureza, hasta más. Ya que a mi Craig le faltan unas mejoras, que les voy a contar más adelante. Este Craig mejora en su grupal, sus habilidades, sus estadísticas y su daño haciéndolo mucho más letal realmente. Y pues bueno, acá lo voy a equipar con el equipamiento que yo voy a utilizar, que utilizo siempre, que es el Panda Loco. Además de las gafas de tipo tierra, para conseguir unas estadísticas mucho más de defensa. Y pues le voy a meter también de artefactos mágicos, por así decirlo. Le voy a meter estas cosas que pues no tengo ninguna, porque no he jugado mucho el modo de mazmorra. Además de un escudo, que el escudo si no tengo, realmente a mi me faltaría conseguirle un escudo, para que este Craig sea realmente poderoso. Porque es lo que a mi me falta, yo creo que le voy a conseguir el escudo de Minotauro en un futuro. Pero por ahora lo voy a dejar así, porque es el Craig que yo tengo. Y pues bueno, vamos ya a verlo en acción, en arena, a ver como pelea. En sí les voy a confesar algo, que este Craig me decepciona un poco realmente por la razón de que no tiene rango. Este rango es muy pobre, realmente muy pobre, sigue siendo igual de malo. Aunque sí le agregaron un movimiento extra, como pueden ver, como un reflejo de escudo. Cuando pega los cinco golpes, principalmente pega como un reflejo de escudo, que hace que tenga un poquito más de rango gracias a eso. También su ulti mejoró, realmente su ulti se volvió mucho más letal, hace mucho más daño que antes, siendo que sí sea fuerte. Si se preguntan, la ulti sí es buena, realmente su ulti es mucho mejor, y esto hace que sea fuerte. Igualmente me falta probar a Elvira, que Elvira la voy a probar y la voy a tener mucho más adelante, que eso lo van a ir viendo. Y pues bueno, este Craig es rentable. Igualmente yo estoy jugando un Arena, igualmente el video de mañana va a ser el video completo, es una probadita para que puedan ver más o menos este Craig, un poquito. Pero el video de mañana es donde lo voy a traer completo, ya que ese va a ser el video completo de Arena, junto a Rue, y junto a Sumire, y junto a Len. Ya que ese va a ser casi los equipos que voy a utilizar. Y pues bueno, ganando estos combates vamos a ver. Igualmente les voy a contar algo, igualmente este Craig toca conseguirle nuevos artefactos, ya que ahora hay artefactos de reducción de defensa que me he dado cuenta que son muy buenos. Y pues bueno, los voy a probar con eso, a ver cómo le va a ir. Y eso sería más o menos lo que yo voy a hacer. Ahora sí, como se dice, voy a terminar el video, ya que ya hice todo lo que queríamos hacerles en este video. Y pues nos vemos en el próximo video con más.